¡Lorel siempre está presente en muchas cosas! ¿Todas están preparando a sus modelos espectaculares? ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos... Samadhi Sendejas vuelve a provocar a Elizabeth Gutiérrez mostrando lo que le dejó William Levy. Cuando los internautas han empezado a dejar en paz a Samadhi Sendejas, la actriz mexicana vuelve a provocar no solamente a Elizabeth, sino también a los fans. Días antes de que Elizabeth anunciara su separación de William Levy, la famosa colgó un mensaje en sus historias de Instagram dirigiéndose a una persona sin mencionar el nombre, escribió Sigue ordeñándolo, así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga, tú sigue así, escribió la actriz mexicana después de ver... Buenas, buen día. Bueno, me estaba terminando de arreglar, pero... El video que compartió Samadhi en donde la vimos con William Levy muy feliz desde el interior de un auto. Por lo que muchos calificaron el mensaje de Elizabeth como una indirecta hacia Sendejas. Y cuando Gutiérrez anunció que se había separado del padre de sus hijos, la mayoría de las críticas le cayó a Samadhi, poniéndola como la tercera en discordia. Al parecer, la famosa no le ha importado los mensajes negativos, pues ahora volvió a mostrar un recuerdo que todos notaron que es de William Levy. Se trata de un saco color azul marino que la famosa presumió en sus redes sociales. Ese no es mío, pronunció el hermano de Samadhi al ver el saco, por lo que la actriz confesó. Pero es de alguien que me salvó literal porque mi vestido se rompió. Comenzó a contar la mexicana mientras sostenía la prenda en un gancho. Estábamos Elmi y Karen en un baño tratando de subir el vestido. Y aclaró que fue antes de que salieran a una presentación de una serie súper importante y al intentar subir el cierre de su vestido, se rompió. Afortunadamente, estaba un hombre que la ayudó y la cubrió con su saco, pero no se lo regresó pues se quedó con la prenda. ¿Y neta o alguien que me salvó con este saco? Que lo voy a conservar toda la vida. Dijo la famosa y enseguida se puso el saco. Y aunque no dijo el nombre del dueño de la prenda, sus fans señalaron que es de William Levy y el incidente habría pasado cuando los actores presentaron la serie Vuelve a mí. Pues fue ahí donde William tenía puesto el saco. Guárdalo, quizás traiga mucha suerte. Lo cuenta tan emocionada, es de William Levy. Claramente se ve que es de Levy. ¿Por qué haces eso? Ya déjalo en paz. Mínimo, quédate con su saco ya que a él jamás. Qué lindo Levy te dejó su saco.